Secretario de Educación del municipio de Montería, Marino Gómez, le salió el paso al plantón realizado por los docentes que reclaman el pago de la retroactividad salarial correspondiente al año 2023. Reiteró a sus colegas los motivos por los cuales no se han hecho efectivo los giros. Nosotros no sentimos que este paro sea contra el municipio de Montería y contra la Secretaría de Educación Municipal que yo lidero. La pregunta es, si el acuerdo con FECO de juez Mayo, ¿por qué el decreto de reconocimiento de este reajuste solo salió en noviembre? ¿Por qué si el decreto salió en noviembre? ¿Por qué a los maestros no se les pagó ni en noviembre ni en diciembre? ¿No se les pagó por qué? Porque el Ministerio de Educación Nacional no había parametrizado la plataforma humana para que los municipios lo pudieran pagar. Y hoy en Colombia somos más de 46 municipios que aún no han podido pagar esta bonificación especial para los maestros. Dijo que esta administración no es irresponsable porque algunos municipios que se arriesgaron a pagar esa bonificación hoy están en líos con la Contraloría. Los municipios que se arriesgaron a pagar esta bonificación hoy tienen a sus secretarios en investigación de la Contraloría. ¿Y por qué? Porque una bonificación que tiene un monto calculado de enero a noviembre, que es lo que se debe, enero a noviembre, porque desde que nosotros subimos aquí, en este año lo estamos pagando. Pero la deuda del año pasado la dejó el gobierno anterior. Reconoció que intentó cancelarle a los docentes ese retroactivo salarial, pero había una mala liquidación donde podrían incluso haberse desviado recursos para personas que no estaban en el listado de beneficiarios. Si yo hubiera tirado la nómina la semana pasada, ¿sabe qué me hubiera ocurrido? Que muchos de los maestros que iban a recibir dinero iban a recibir hasta 7 millones de pesos cuando en realidad la liquidación debía ser de 200 y tanto. Y muchos de esos maestros, por cuenta del concurso, hoy ya no pertenecen a la planta docente. Estos docentes íbamos a tener una dificultad enorme para recuperar esos dineros porque es un docente que quedó desempleado, que le pagan un dinero de más y que no vamos a tener los mecanismos para controlar ese pago de más que le hemos hecho. Pese a las explicaciones, la Asociación de Maestros del Departamento de Córdoba insiste en que si no hay solución esta semana, se irían a paro.